Primero, no podemos hacer futurología, no sabemos que si habrá alguna moratoria de esa época, difícil, porque la moratoria, la realidad que son parches al sistema provisional, la realidad... Son cada tanto, en realidad no se da cada 3, 4 años, 2 años. Exactamente, y no resuelve la cuestión de fondo, pero la realidad que hoy tenemos es una moratoria vigente, que es la moratoria ley 27705 y que rige por un periodo de 2 años. Bien, es decir, que a partir de abril del 2025 ya no va a dejar de existir. Claro. Entonces, esta moratoria tiene dos facetas, primero para las personas que tienen la edad para jubilarse, pero también tiene un capítulo 3, esta ley, que habla de la unidad de cancelación de aporte para trabajadores y trabajadoras en actividad. Bien, como te decía, trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista pueden acceder. Es decir, pueden comprar a través de estas unidades de pago, que equivalen a un mes, digamos, cada unidad, pueden comprar los aportes que les faltan para cuando cumplen la edad jubilatoria puedan acceder al beneficio. O sea que no solamente la moratoria incluye a aquellas personas que ya tienen los años, que tienen que comprar años para poder jubilarse, sino que antes de que se jubilen, antes de que tengan la edad, pueden hacer estas compras. Pueden comprar los años de aportes que les faltan, o meses de aportes. Bien. Bien, esto trajo confusión, porque muchas personas consultaban y decían, ah, una mujer, por ejemplo, de 51 años, escuché que podemos jubilarlo. No, lo que puede hacer es ir comprando los aportes que le faltan para cuando tenga la edad jubilatoria, pero no se puede jubilar hoy en día. Claro. Bien. Son dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 que prevé esta normativa. Es como ir aportando. Exactamente. Para darte un ejemplo, el caso de un hombre, por ejemplo, que hoy analizaba, con 57 años de edad, están faltando 8 años para poder jubilarse, y tiene 6 años de aporte en relación de dependencia, y se encuentra hoy en día en relación de dependencia, puede perfectamente iniciar un plan de pago, ¿sí?, y comprar los 23 años faltantes. Bien. Bien. En el lapso, en este caso, como no, bueno, se prevé hasta 120 pagos, pero él va a cumplir la edad, cuando cumple la edad, aproximadamente puede iniciar un plan de pago de 85 meses. Bien. Bien, para cuando tenga la edad jubilatoria, o sea, desde los 57 años de edad hasta los 65, puede financiar en aproximadamente 84 cuotas, los 23 años, ¿sí? Bien. Eso se calcula, obviamente que hay que hacer un cálculo previsional, lo realiza el ANSES también, estudios previsionales también lo realizan, aproximadamente una cuota de 19.000 pesos por mes. O sea, si es un trabajador en dependencia, lo puede pagar, depende también del ingreso, ¿sí? Depende de cada caso, hay que analizar. Pero es la posibilidad que tienen, para cuando cumplan los 65 años, en el caso de los varones, o mujeres 60, de poder acceder al beneficio, ¿bien? No es una mala opción. No, no, para quien lo pueda pagar es muy buena opción, y aparte, la normativa prevé que esos aportes que se efectúen van a figurar en su historia laboral, ¿bien? O sea, el día de mañana no tiene que llevar ninguna resolución, va a figurar en el histórico laboral de ANSES. Claro, porque si uno está trabajando, todavía no tiene la edad, puede hacer esta compra de 19.000, 20.000 pesos, supongamos que son estos 23 años que faltan, no es lo mismo que cuando se jubila, que cuando tiene que comprar estos 23 años, por la cantidad de lo que uno cobra en la jubilación, y que es lo que puede cobrar como trabajador de dependencia. Totalmente, aparte, no sabemos si, lo más probable es que no exista una moratoria ley para poder comprar los años que le falte. Hoy en día, quien tiene la edad, si es hombre, con seguridad, se puede jubilar. Si es mujer, con 60 años, le va a faltar un poco, es necesario que tenga unos aportes, o que haya tenido varios hijos, ¿sí? Para poder acceder a la jubilación. Bueno, varios hijos, recordemos que también está vigente el programa reconocimientos de aportes por tareas de cuidado para las mujeres que han dedicado su tiempo al cuidado de sus hijos, no han podido trabajar, por lo tanto, aportar, bueno, todavía está vigente por cada hijo, suman un año de aporte. Depende del caso en concreto, pero tienen la posibilidad de utilizar la moratoria vigente, los que tienen la edad. No sabemos si cuando una persona, una mujer que tiene 55 años, cuando tenga 60, ¿qué va a existir? No sabemos, ¿sí? Pero hoy sí podemos prever. Bien. Entonces es mejor el quien tenga la posibilidad de comenzar, de comprar todos los años que le falten, ¿sí? Y lo va financiando en cuotas. Claro, eso se le da facilidad en todo caso de cómo va a ser el pago y demás. Exactamente. Si no, otra opción, ¿para quién? Tal vez le faltan pocos aportes, pocos años de aporte y hoy en día no tenga, se encuentre en inactividad, ¿sí? Recordemos que este programa que estamos hablando, unidad de cancelación de aportes para trabajadores y trabajadoras en actividad. Bien. Quien esté en inactividad, digamos, no tiene posibilidad de pagar estas cuotas y por ahí la única salida, si realizo una actividad productiva, es aportar mes por mes al monotributo social, por ejemplo. Perdón, esta opción que usted nos comentaba es para los que tengan relación de dependencia. O autónomo. Autónomo. Autónomo o monotributista. ¿Puede ser un monotributista? No necesariamente. Claro, monotributista social, un monotributo de diferente categoría, puede hacer esta compra de todas formas. O sea, quien no puede pagar estas cuotas de este plan de pago, que no son totalmente económicas en la realidad, tiene la opción del monotributo social siempre y cuando cumpla los requisitos de ese programa. Bien. Que es, por ejemplo, dedicarse a una actividad productiva, que tenga un producto que lo venda y necesite facturar pequeños montos. Claro. Una persona que venda pan. Que no llegue al límite que da justamente el monotributo social. Exactamente, que no lo supere. No lo supere, claro. Esa es una posibilidad porque el monotributo social conlleva la posibilidad de aportar también, ¿no? Bien, claro. Es recomendable en ciertos casos el monotributo social. Por eso, te repito, hay que ver el caso en concreto. Claro, porque también baja un poco, porque se toman los últimos 10 años, baja un poco también lo que cobraría. Bueno, eso hay que analizarlo. Exactamente, también te encontrás con casos de personas que han aportado en relación de dependencia, han cesado porque la empresa fundió, porque los despidieron, tienen esos aportes y se dan cuenta que cuando lleguen a la edad les va a faltar años de aportes. Entonces también se platea, bueno, pero puedo inscribirme al monotributo común o al monotributo social para generar aportes. Y por ahí no les conviene, porque también hay que tener en cuenta que si venían teniendo buenos ingresos, hicieron buenos aportes, al comenzar a aportar como un monotributo común o social, el haber jubilatorio les va a disminuir con seguridad. Entonces, hay que analizar el caso en concreto. Bueno, doctor, la verdad que esta opción no la conocíamos, no la tenemos muy prevista. Sí, estaba muy conocido el tema una vez que uno llega a la edad de comprar los años, pero esto no lo tenemos muy previsto, muy conocido y es muy importante. Seguro. Recordemos, como para concluir, es un trámite sencillo. Cuando está en el turnero de ANSES, existe esta opción para trabajadores y trabajadoras en actividad. En actividad. En actividad. Exacto, perfecto. Bueno, cualquier consulta nos manda un mensaje al 12443-0373 o teléfono de contacto, doctor. Cómo no, 2644-538-171. Bien, bueno, un mensaje entonces al doctor, un mensaje a nuestro programa y nosotros le transmitimos las consultas al doctor José Salinas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a toda la audiencia. Nosotros pasamos a otro sector porque está la señorita.